Estamos en una situación en la que hay hospitales que están haciendo rifas para poder tener insumos. Es así el hospital de Catril y el hospital de Beltrán. Los hospitales complejidades ahí estamos todos con una falta de personal muy alta que no nos permite garantizar servicios de calidad, como así también la falta de insumos materiales, lo que no permite a los trabajadores que podamos realizar nuestras tareas y no poder dar la atención adecuada a nuestros pacientes. La faltante de medicación intrahospitalaria, la que tenemos conocimiento que el gobierno ha desmentido, pero sí es cierto que se suspenden cirugías, se suspenden en Villa Regina, en otros hospitales de la provincia por falta de insumos quirúrgicos y cuando no es por la falta de anestesia. Las situaciones de violencia que se están viviendo con algunas personas que gestionan en favor, obviamente, del gobierno y a obligar al trabajador al estado de explotación, donde pudimos trabajar las cuestiones legales también y las denuncias que vamos a llevar adelante porque tampoco se merece ningún trabajador estar en esta situación. ¿Cuáles son las medidas que se están pensando de tomar? Vamos a asamblea a los trabajadores ahora para el 14 con una propuesta de paro en todos los hospitales de la provincia para el 21, que ya la medida está tomada y vamos al paro el 21. En las últimas horas se ha conocido un comunicado de prensa por parte del gobierno donde se habla de los salarios y en materia de cómo se ha trabajado dentro de la salud pública. ¿Cuál sería la respuesta ante eso? La desvergüenza de este gobierno, primero que nada, no tiene límites y hacer esa publicación por una parte mentirosa y en otras partes reales. Y te voy a explicar por qué. En algunas reales porque hay personas que son manos y brazos del gobierno que están cobrando esa suma. Entonces es una manera de blanquear el dinero de los privilegiados del gobierno. Eso por un lado. O sea, sabemos y entendemos que hay sectores médicos a lo largo y ancho de la provincia que se les paga con puntos de guardia sumas descontroladas que lo hemos denunciado siempre. Entonces esos son los números reales que ellos están mostrando. Pero los trabajadores que cumplimos los horarios, que vamos al hospital todos los días, no llegamos a esa suma y que cobramos según lo que corresponde, lo que el gobierno dispone, lo que se discute en las mesas salariales, no llegamos a esa suma. Mucho menos enfermería. Y el trabajador que pudiera acercarse a esa suma vive adentro del hospital haciendo el máximo de horas extra y los salarios son miserables.